La Academia de Baile K.U viajará a Pereira este viernes 31 de mayo con el objetivo de representar a Barranca Bermeja y Santander con los niños y jóvenes que hacen parte de este proceso de formación en danza urbana. Lo que hacemos con el arte definitivamente resalta y da a entender de que por medio de estos procesos de formación en danza los jóvenes desarrollan su talento de una forma impresionante, crean muchísima inseguridad en sí mismos y lo más bello es ver el apoyo de los papás. Nos vamos con los papás, lo cual hicimos muchísimas actividades para poder asistir, muchísimas gracias a las personas que también nos apoyaron y la verdad que es gratificante para nosotros que durante estos siete años sigamos formando niños y jóvenes de bien y que sobre todo vayamos a otras ciudades a dejar a Barranca Bermeja en alto, no solamente por ir a representarla en diferentes eventos nacionales de danza urbana, sino también porque damos a conocer cada año que viene una versión más de nuestro Festival Nacional de Cultura Urbana en Barranca Bermeja que se realiza en agosto, un evento que deja en alto y trae muchísimo turismo a Barranca Bermeja. Este evento nacional de danza urbana denominado Super National Hip Hop Dance Pereira 2019 reúne más de 800 bailarines de todo el país con jurados internacionales y la participación de 61 agrupaciones. Resaltar que vamos a formarnos, a recibir esas certificaciones internacionales y obviamente pues a competir ya que los chicos vivan una experiencia muy gratificante en todo esto de eventos nacionales de danza urbana. Así es, nos pueden encontrar en nuestra fanpage como AcademiaDeTalentosK.U, al igual en Instagram, síganos ahí que vamos a tener toda la información, vamos a subir en vivo, vamos a estar subiendo muchísimas fotos, posteando muchísimas cosas para que ustedes se den cuenta de que sí se puede dejar a Barranca Bermeja en alto. Esta academia realizó muchos esfuerzos en conjunto entre padres y niños para poder asistir a este evento el cual se llevará a cabo el 1º y 2 de junio. La Fundación de Talentos dejará en alto el nombre de Barranca Bermeja.